Dígalo ahí, pensando la constituyente. En el marco de la realidad que nos arropa de esta desmedida guerra que ataca a la salud de las mujeres y vulnera las diversas expresiones sexuales y de género, creemos fundamental incorporar una serie de artículos que permitan garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y hombres en toda su diversidad de manifestaciones y que inste al Estado a legislar y construir políticas públicas en aras de garantizar estos derechos. Reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y por ende el ejercicio de la maternidad voluntaria es un paso fundamental para el empoderamiento de las mujeres y la planificación de la vida. Este reconocimiento nos permite debatir y legislar en materia de autodeterminación reproductiva, humanización del nacimiento y promoción del parto natural, planificación familiar y aborto. Sabemos que el aborto es un tema arduo, pero nos vemos en la necesidad de plantearlo como un problema de salud pública que afecta a las mujeres más pobres del país, pues siendo una realidad cotidiana, es enfrentado a diario por las mujeres cuya condición social determina la experiencia del mismo. Mientras las mujeres de clase media y clase alta pueden pagarlo en una clínica, las más pobres acuden a métodos inseguros generando daños severos a su salud e incluso la muerte. El aborto clandestino es un negocio para las mafias farmacéuticas y las clínicas clandestinas y su penalización no disminuye su práctica, solo cobra la vida de las mujeres a diario. Según los cálculos de la OMS para 2008, anualmente se realizan 22 millones de abortos inseguros, de los cuales 47.000 provocan defunciones y más de 5 millones conllevan a complicaciones. Necesitamos una legislación que permita que tomemos decisiones y planifiquemos la vida. Por ello, proponemos la modificación del artículo 76 de la siguiente manera. Artículo 76. Las personas que deseen conformar una familia son protegidas integralmente, sea cual fuere el estado civil, su identidad o expresión de género. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. El estado reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y garantizará asistencia y protección integral a la maternidad voluntaria en general durante el embarazo, el parto, el puerperio y asegurará servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos. El estado garantizará la humanización del nacimiento y la promoción del parto natural. Padres y madres tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas. Y estos o estas tienen el deber de asistirlos o asistirlas cuando aquel o aquella no puedan hacerlo por sí mismos o por sí mismas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria. Proponemos incorporar en nuestra normativa constitucional los siguientes derechos sexuales y reproductivos. Toda persona tiene derecho a expresar libremente y autónomamente su orientación o preferencia sexual, así como su identidad de género. Toda persona tiene derecho al ejercicio pleno de su sexualidad, a decidir sobre la misma y con quién compartirla, a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin coerción o violencia. El Estado debe garantizar la educación sexual y los servicios de salud integrales con información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. Se respetará el derecho a decidir sobre los cuerpos la autonomía corporal de hombres y mujeres sin ningún tipo de mercantilización ni fines de lucro. Incorporación de medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar la esterilización involuntaria o cualquier otro tipo de método anticonceptivo forzado, así como la violencia obstétrica hacia las mujeres. ¡Gracias!